Ya se acerca la fiesta de independencia mexicana y si estás pensando en qué hacer de postre para la celebración, este pastel de campechanas es ideal. Pues es súper sencillo de hacer, solo debes conseguir los ingredientes, armarlo y listo. Lo primero y más importante es que debemos ir al súper y comprar las campechanas. Aquí en Ciudad de México yo las encuentro con el nombre de banderillas. Ya que tenemos este ingrediente principal, podemos comenzar. Yo estoy usando un molde desmontable de 24 centímetros y para iniciar voy a untar la base con helado de vainilla. En este caso pueden usar el helado de vainilla de la marca que más les guste. Ahora vamos a poner por toda la base del molde las banderillas. Para que no se nos queden espacios vacíos, podemos partir las banderillas y cubrir. Ya que tenemos toda la base tapizada, vamos a cubrir con helado de vainilla. El helado deben de sacarlo del refri un ratito antes de comenzar la preparación para que esté manejable. Ponemos varias porciones del helado y luego con una cuchara lo extendemos hasta cubrir. Ahora ponemos nuez pecanas picadita cubriendo todo el helado. Lo siguiente es poner cajeta. Como ven son cuatro capas y vamos a repetirlas nuevamente en el mismo orden. Primero banderillas, luego helado de vainilla, nuez picadita y cajeta. Cuando hayamos terminado esto, solo repetiremos la capa de las banderillas y el helado. Después de extender muy bien el helado, vamos a llevar al congelador por alrededor de tres horas o hasta que vayan a consumirlo. Cuando pase ese tiempo, podemos desmoldar y decorar al gusto. Yo me valí de los mismos restos de los ingredientes que me quedaron para decorar. Puse banderilla desmenuzada, nuez y cajeta. Que lo disfruten. Espero prueben este postre porque de verdad queda delicioso y es una combinación ganadora de sabores y texturas. Y hasta aquí este video. Gracias por acompañarme hasta el final. Cuídense mucho y esperen pronto más de Sencillo Cocina. ¡Gracias!